Mi organización es la PMTC del Canal de Panamá, Mental Trading. Yo soy la señora Zaire Morán, pertenezco a este gremio. Y los problemas que estamos presentando, por lo menos nosotras, las mujeres del Canal de Panamá, especialmente las de Pasabarco, es que nos están poniendo unos turnos demasiado exhaustivos. Nosotros somos madres, nosotros somos padres, nosotros somos amas de casa. No es posible que tú llegues a laborar a una hora y salgas 12, 13 horas de más de trabajo y vuelve la jornada y al día siguiente, cuando antes nosotros completamos 40 horas en 5 días, ahora nos han quitado un día de trabajo por más horas laborables. No nos dan derecho a sobretiempo, puesto que casi nunca completamos las 40 horas. Llegamos fatigadas al trabajo, a atender casas, a atender hijos con este problema de la pandemia. Estamos protestando ahora mismo por los turnos, por todas las arbitrariedades que está cometiendo el Canal de Panamá como empresa. Bueno, no es la empresa, es los administrativos del Canal de Panamá. ¿Cómo califica usted la desatención de las coronas? ¿Que no los atienden? Bueno, se ve que es una actitud arbitraria, porque no le cuesta nada bajar a unos miembros de la Junta Directiva a hablar con los compañeros y a decirnos, aunque sea mentira, como siempre nos dicen.